Hola amigas y amigos de Ale Montero Tech, espero que estén muy pero muy bien. Nos encontramos en la UCR, en la primera feria de electromovilidad que organiza esta institución en nuestro país. El siguiente video llega a todos ustedes gracias a Elco, empresa 100% costarricense y líderes en soluciones para movilidad eléctrica. Vamos a visitar el auditorio del CIMAR donde se están impartiendo charlas para nuevos usuarios de vehículos 100% eléctricos o personas que quieren dar el salto hacia la movilidad eléctrica. Ahora vamos a ir al parqueo del CIMAR donde se están haciendo el diagnóstico de baterías de vehículos eléctricos. Y estamos con Evans Barbosa que es instructor del instituto. ¿Cómo va a todos? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido mis amigos? Cuéntame qué tiene en la mano. Ok, les comento, esto es una herramienta para primero, es como digamos así de primera instancia la verificación del estado de salud, digámoslo así, del conector. Esto es muy importante antes de llegar y exponer el equipo. ¿Por qué? Porque hay equipos que son bastante caros en algunos casos, entonces es más que todo como para la protección del equipo. Entonces, aquí vamos a tener en esta herramienta, donde vamos a ver que por lo general va a venir, o sea, estandarizado, dos conectores de color verde. Eso nos indican que ahí tiene que haber las masas. Las masas para el conector diagnóstico, para la verificación o para que prenda el escáner, digámoslo así. Y también vamos a tener este rojo, que ese es el pin estandarizado para todos los conectores de la generación OBD2. Este es un V+, o un 12 voltios, donde tiene que estar solamente en el pin número 16. No podemos encontrar esto en algún otro pin. ¿Por qué? Porque si no, podemos exponer el equipo. Entonces, para protección de él, básicamente es analizar a ver el conector de diagnóstico. Es el primer paso para realizarlo. Y es lo directo a los OBD2 del carro. Eso va directamente conectado con este cable. Y vamos a estar viendo, y ahí va a estar conectado, y ahí vamos a estar viendo algún flujado de datos. En este caso, lo prendo, y aquí automáticamente vamos a verificar que efectivamente se estén cumpliendo las dos masas. Una señal manejada por la unidad de control en algunos casos, y una masa hecha así. Y el V+, que estén colocados en el pin correcto, y que estén encendidos. Entonces, ahí automáticamente ya es el primer paso para la verificación de la conexión del escáner. Segundo, después vamos a tener que en este vehículo tenemos, bueno, en algunos vehículos vamos a tener varios protocolos. En este caso, vamos a tener el pin 14 y el pin 16 que están encendidos. Eso quiere decir que es un protocolo CAN. El 6 y el 14. ¿Están encendidos? Perfecto. Eso quiere decir, eso ahí hay una señal, una señal bastante rápida, por eso si usted la ven que están encendidas. Pero ahí hay transferencia. Entonces, si ponemos atención, hay un leve titileo. Ese leve titileo lo que nos quiere decir es de que hay transferencia. Si nosotros llegamos y ponemos un osciloscopio, vamos a ver aquí en el pin 6 el CAN HIGH. Y en el pin 14 el CAN LOW. Y tenemos los dos encendidos. También observamos que es muy importante verificar esta tensión. Esa tensión es de 13.6 porque también el vehículo tiene una batería donde va a estar encendida para prender las otras unidades de control con una batería como la que nosotros conocemos. Es cierto, lleva una batería poco especializada. ¿Saldónde la señal de 12 voltios? Sí, en este caso de 12 voltios, sobre 12 voltios, ¿verdad? No llegara, como en los vehículos convencionales, que no sea menor a 12 voltios y que no sea superior a 14.8 voltios. Ok, ahora lo que vamos a proceder es a meter el equipo de diagnóstico para ver ya la transferencia de datos. ¿Qué a dónde se van a dar? De lo que pude lograr explicar en el pin 14 y en el pin 6. Ahí es donde vamos a sacar la información para que sean trasladadas a otro módulo que se le ingresa a la unidad de control para poder nosotros analizar con los PITs o los parámetros ID y analizar cada uno de los parámetros que vamos a ver. Ahora, para sacar, ¿qué información tenemos directamente del OED2? Tenemos a Julio Castro, quien es el ingeniero a cargo aquí en la UZR. ¿Cómo va todo, Julio? Todo bien, por dicho. Madre, contame, ¿qué sacaste ahí? Bueno, acá los compañeros conectaron el OED2 al puerto del vehículo. La mayoría de vehículos en la actualidad cuentan con este puerto. Este puerto se conecta a la computadora del vehículo y nos permite ver bastantes cosas interesantes, especialmente para un carro eléctrico. En este caso, nos permite ver específicamente la cantidad de cargas rápidas que se hicieron acá y la cantidad de cargas en L1 y en L2, siendo L1 y L2 cargas lentas y semirápidas. Y la 57, el dato que se ve ahí, es carga rápida. Como se puede ver, bueno, en realidad, en general, para cualquier vehículo, las cargas rápidas van a degradar un poco más la batería que los otros dos tipos, entonces eso también influye en el valor bajo que estamos viendo para este caso. Eso es un poco de lo que nos muestra la aplicación. Con estos diagnósticos que están haciendo, no importa la marca, ¿a todos se les puede sacar exactamente los mismos valores? Dependiendo de la marca del vehículo, hay unas que tienen como mayor privacidad con estos datos, algunos no son tan fáciles de extraérselos. En este caso, la marca Nissan tiene hasta su propia aplicación que permite hacer esto de manera mucho más sencilla, pero en general, todas las computadoras de los vehículos los registran. El problema, en ciertas ocasiones, es el dispositivo que no tiene la manera de comunicarse con la computadora y poder extraerlos a alguna aplicación móvil. Ahora estamos dentro del BID S1 Pro, ahí tenemos un ODV2, y vamos a estar hablando con Don Mauricio Puerres. ¿Cómo va Don Mauricio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están muchachos? Igual, aquí escaneando un BID del año 2023, es 2023, y estamos con un equipo de la marca The Launch, el cabal ha podido rastrear bastantes datos entre esos. ¿Primera vez que podemos sacarle un BID, verdad? Primera vez que entramos en un BID, primera vez que podemos escanear, primera vez que podemos profundizar en sí, en este vehículo, porque es un poco bastante duro. De hecho, inclusive aquí tenemos algunos flujos de datos, vamos a enfocarlo un poquitito acá, ya que tenemos un poquito ahí de problemas ahí de luz. Y, por ejemplo, aquí vemos flujo de datos, información de módulos, información de saldos, qué sé yo. Y, por ejemplo, ahí vamos con él. Le damos un poquito de tiempo, ya que es mucha la información que él maneja. Y podemos extraer, aquí tenemos cargas, estado shock, calibre, temperaturas, tenemos máximo y medio, que ya lo vamos a ver, señal de AC, DC, sistema de cargas. Es interesante para nosotros, más que todo este vehículo. Es interesante y ahorita lo explicamos. Perfecto, perfecto. Voltares altos, temperaturas, o sea, es bastante, bastante la información que se deja verificar, mínimo y alto de la batería, perdón. Y, ¿qué más tenemos por ahí? Tenemos el shock. Vamos a ver estos cuantos, porque al tener mucha carga se hace un poco lento. Lento, pero sí, pues con la gran sorpresa que podemos tener los, y es comparativamente lo que tenemos con el carro. Tenemos el shock, que está al 97%. Es perfecto. Y el carro nos dice que estamos al 97%, entonces sí son datos bastante fiables. Sí, es totalmente correcto. Para nosotros es una alegría, porque nunca hemos visto uno de estos, y con otros equipos ha sido bastante complicado. Vamos a ver, lo que le quería hablar, la calibración que está al 66%, ¿cómo podemos ver eso? Ok, ese del 66% es el momento que él va a necesitar para hacer el balance. Si no está en este promedio, no ha llegado a este efecto, entonces lo que va a pasar es que el equipo, automáticamente el vehículo no lo va a hacer. Entonces es un estado para ella, para poder tener un balance. Eso es un punto, o uno de los mejores puntos a verificar en estos vehículos. Uno de los salidos estratégicos de esta primera feria es Karen Araya, que viene de presentación de Proyecto CRUZA. ¿Cómo va todo, Karen? Muy bien, ¿qué tal? Cuéntame un poquito por qué es que estamos aquí. ¿Qué es la necesidad que hay en Costa Rica de promover más la movilidad eléctrica en el sector público? Bueno, el día de hoy estamos en el marco del proyecto Acelerando la Transición al Transporte Público Eléctrico, que es ejecutado por la Fundación CRUZA, en conjunto también con el Ministerio de Ambiente y Energía. Este proyecto es parte de un programa global de movilidad eléctrica, en el cual están participando 50 países alrededor del mundo. Este proyecto está enfocado en el transporte público eléctrico, pero también tiene un componente de sostenibilidad ambiental a largo plazo. En el marco de este componente es que estamos desarrollando esta feria. La idea no solo es poder tener una base de datos de vehículos eléctricos en el país, sino también avanzar en el desarrollo de normativa que permita avanzar hacia la gestión integral de los residuos de baterías de vehículos eléctricos. Entonces, en el marco de este proyecto tenemos la colaboración de la Universidad de Costa Rica, específicamente de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, para el desarrollo de estos procesos, en el que contamos también con la participación de diferentes socios estratégicos y que buscamos entonces generar ese marco de políticas a nivel nacional. Esa es la primera actividad que vemos de Proyecto CRUSA. ¿Qué viene ahora en adelante? Bueno, este proyecto tiene diferentes actividades desde el punto de vista de creación de capacidades. Estamos trabajando también con diferentes socios institucionales para la creación de grupos interinstitucionales de apoyo a la movilidad eléctrica en el país, parte del establecimiento de la gobernanza en el ecosistema de movilidad eléctrica. Específicamente, también estaremos desarrollando un proyecto piloto de taxis eléctricos. Esa información esperamos podérsela comentar más adelante. Ese sería el primer piloto de taxis eléctricos en el país. Además, estamos trabajando también y pensando en el escalamiento de la movilidad eléctrica a nivel de transporte público. Para eso estamos trabajando desde el punto de vista de creación y fortalecimiento de instrumentos financieros con instituciones públicas y privadas y también en el desarrollo de planificación a largo plazo para la electrificación de buses y taxis. Ahora van a hacer el diagnóstico de este IONIQ de Sebastián. Madre, ¿por qué vienes desde Pérez hasta la UCR para que te realicen el carro, Madre? De ahí, no sé. Son vueltas que se anima uno por la autonomidad que tienen estos vehículos y darse la paseadita el sábado en esta mañana tan bonita, tan soleada. Me vine con la familia y aprovechar esta excelente actividad que estaba haciendo aquí en la UCR y de una vez de paso probamos con los compañeros del CEA la salud de la batería. Buenísimo. La verdad es que muchísimas gracias por hacer ese viaje, por traer al IONIQ y ser parte del primer laboratorio que se está haciendo aquí en la UCR para saber todo lo que tiene que ver con el estado de salud de la batería y además, ¿usted como usuario del vehículo va a estar más tranquilo de lo que anda manejando? Por supuesto que sí, así como lo decís Ale, es una excelente iniciativa y de la cual de ahí uno aprovecha como usuario del vehículo y que a uno le interesa tener esa información y de ahí uno va a darte las gracias por la invitación y de ahí aquí todos estamos súper bien aprovechando acá el servicio. Mae, muchísimas gracias por también ser parte de la primera feria de recargados por ganarse una cocina, ya tenemos la estación de carga instalada en el BM. Excelente, a vos las gracias a todos. Aquí estamos en el IONIQ de Sebastián, ya tenemos el ODB2 conectado y estamos nuevamente con Porritos, cuéntame, ¿qué le pudiste sacar a este carro? Ok, es un IONIQ y bastante información tanto como los otros vehículos podemos ver el estado de SOC, baterías, cargas, unidad, voltaje por cada celda, ver inclusive hasta el estado del BSM, si está en buenas condiciones, revisarlo por sí solo, verificar los códigos de avería del BSM, de la computadora, o sea, es bastante la información que se deja manejar, inclusive deja liberar bastante a pesar de que no lo creamos, pero sí está dando más de lo que nosotros requerimos. Por ejemplo, aquí vamos a enseñar algunas pruebas o algunas que encontramos, como el estado del BSM, tenemos el estado del SOC, el estado de carga, temperaturas, en cada módulo podemos ver las temperaturas. Sí, no solamente el paquete como tal, sino cada uno de sus módulos que conforma la batería. Sí, lo que nos gusta mucho de este carro ahorita que estamos checando acá, es que se deja revisar unidad por unidad, pieza por pieza, a profundidad, que en algunos vehículos es difícil de hacerlo, sinceramente eso es difícil. Tensión de la batería acumulada da más de lo que nosotros creemos, voltaje de las células, de las células, de las baterías, de la 10, de la 11, ve todas las células, o sea, es algo increíble lo que este carro se deja checar. Ahora, bueno, aquí lo tenemos ya en real, ya lo ve, tenemos datos en vivo totalmente, temperaturas. Lo interesante de esto, inclusive aquí nos dice el estado de la batería, que está de la célula ejemplo número 11, que es de 3.56 voltios, y ahí podemos buscar de todo. Lo interesante de esto es que ya en este carro es más fácil el diagnóstico, se puede reparar, podemos buscar puntualmente algún daño que él tenga, en todo su estado de la batería, tanto de sus células, como sus módulos, como sus paquetes, como el sistema inclusive de 12 voltios, que se yo, pero sí es bastante amigable, entonces ya en este vehículo casi no tenemos muchos problemas en ver qué podemos reparar y qué no podemos reparar. Porque la facilidad que estamos viendo por módulo, inclusive cuando ustedes destapen el paquete de baterías, no tienen que ir con los equipos decir, ah no, esta no es, esta no es, sino que usted ya sabe, ah es esta, retiremos y reparemos. Sí, es una facilidad que el carro se deja, entonces como dice el compañero, ya aquí puedo ir directamente al daño que está obteniendo, entonces eso es más viable para reparar. Entonces este Ionic, pues es bastante amigable y bastante interesante en cuanto a la reparación. Para escanear el Chery 100% eléctrico, estamos con don Mario Alberto del Instituto SEA y también de Lina. ¿Cómo va todo don Mario Alberto? Bien, qué gusto saludarlos, estamos haciendo el escaneo de un vehículo bastante, digamos, peculiar en la parte de lo que es ingreso con escáner, solo lo logramos con este escáner, voy a mostrárselos aquí, es el Diazong, intentamos con cuatro escáner y ninguno hizo ingreso. En la parte de lo que es un escaneo es importante que entrar, digamos, a ver la batería, el por qué, porque ahí nos va a dar realmente el estado de salud de la batería, que por sus iniciales S.O.H. le demostraría a un usuario cómo está realmente su batería en lo que es vida útil. Una batería puede tener 100% de carga, pero su vida útil puede estar al 60%, y esto implica que hay que pensar en qué estrategias vamos a seguir si nos deshacemos del vehículo, si vamos pensando en invertir en una batería, en un mantenimiento, en una ecualización de celdas, en un proceso que se llama balanceo de celdas. En fin, el escáner va a ser una de las herramientas para el técnico que está en electromovilidad que le va a dar pie para la toma de decisiones de una manera precisa, concisa y real. Otro detalle que es importante que todas las personas sepan es que los vehículos de diferentes marcas que circulan en nuestro territorio son escáner con ciertas marcas que ingresan, otros no van a ingresar. Vamos a tener escáner que su puerta de enlace no va a abrir y vamos a tener otros que sí va a abrir. En este caso nos fue difícil, realmente nos fue difícil, y solo logramos con el DIAZO, que es un escáner de alto espectro, y como se lo mostré, vemos valores muy importantes aquí, como por ejemplo, yo les puedo mostrar a ustedes la capacidad que tiene él, por ejemplo, aquí me puedo devolver y caer a un menú principal, donde podemos ver el BMS, que es la unidad de mando que gestiona todo lo que es lo relativo a las baterías, desde su temperatura, su amperaje, su voltaje, y la diferencia entre celda y celda, valores como el SOH, que es el estado de salud de la batería, o el SOH, que es el estado de carga, que son conceptos que van ligados, pero no son iguales, vamos a ingresar al BMS, y aquí vamos a tener otro submenú, donde nos va a dar la información de la versión, nos va a dar lectura de códigos, nos va a dar la posibilidad de hacer receteos de memoria, y lo que más nos interesa en este momento de la práctica, que es leer el estado de carga y el estado de salud, y los vamos a marcar para que ustedes puedan ver y apreciar, y los vamos a mostrar acá, y vemos que el vehículo en lo que es el estado de carga, está súper bajo, eso no indica que esté malo, sino que hay que pasar por un proceso de carga, y en el estado de salud, que es el SOH, está nuevo, este vehículo creo que es del año, entonces acabamos de escanear uno que estaba en el 65%, entonces todos estos detalles son muy importantes. ¿Qué tan importante es para el mercado costarricense que más talleres estén especializados en electromovilidad? Bueno, estamos frente a un cambio tecnológico, y como tal obliga al técnico a dar respuesta al usuario, y hoy por hoy Costa Rica, por el sistema que tiene de energías limpias, la producción de fuentes como la energía eléctrica, pues le puedo decir que está diseminado a lo largo y ancho, cargadores por todo lado, y eso a la postre nos va a traer una invasión de vehículos eléctricos, en los que el usuario, el técnico, van a tener que prepararse, no solo en la parte de cómo se opera correctamente, cómo se carga, sino cómo se repara, cómo se diagnostica, entonces el concepto de movilidad eléctrica aquí adquiere una razón muy importante para que las personas se dediquen a capacitarse, y es aquí donde el instituto cumple un rol estratégico, como un centro de especialización. Ahora para conocer sobre este proyecto estamos con Aramis Pérez, quien es un profesor en la OCR. Bienvenido, ¿cómo va todo? Hola, ¿qué tal? Cuéntame un poquito sobre toda la iniciativa, y por qué es que la OCR se está metiendo en la movilidad eléctrica. Bueno, este proyecto en particular inició hace casi un año, y lo que estamos haciendo es un plan piloto, apoyados con la Fundación Cruza, de lo que va a ser la transición del transporte público, específicamente en taxis eléctricos en el área metropolitana. Entonces, hemos estado trabajando en el último año en desarrollar toda una metodología para buscar y poner a funcionar hasta seis vehículos eléctricos en el aeropuerto Juan Santa María. ¿Qué tan importante es que una casa formadora o casa desde la enseñanza de Costa Rica esté dentro de este tipo de proyectos? Yo creo que la academia siempre da valor a la sociedad en todos sus aspectos. Entonces, dentro de mi experiencia, con todo lo que han sido charlas, conocer qué piensa la gente, miedo, mitos, nos ha permitido a nosotros tomar una gran fuente de información y condensar esas preguntas que tienen las personas para poder aclarar dudas, ¿verdad? Y que la gente poco a poco vaya perdiendo ese miedo a los carros eléctricos, ¿verdad? Que sabemos que siguen siendo muchos, algunos que no son tan fundamentados, ¿verdad? Que son muy antiguos, que ya la tecnología ha derribado por completo. Yo sé que usted estuvo capacitándose muchos años en Chile. ¿Cómo es la perspectiva de estar en un país en Sudamérica contra lo que tenemos hoy en Costa Rica? En efecto, o sea, yo hice mis estudios superiores de doctorado y postdoctorado allá en Chile. Viví casi ocho años. Allá tuve la oportunidad de trabajar en algo muy similar, orientado a transporte público en buses y taxis. Con la gran diferencia de aquí Costa Rica, a diferencia de Chile, tenemos más vehículos particulares. En Chile, la movilidad eléctrica en transporte masivo, como buses, taxis, quizás nos lleva a la delantera. Pero en transporte privado Costa Rica va por delante. Entonces, me ha permitido conocer los dos extremos, ¿verdad? Ya estar avanzados en algo que aquí estamos empezando y tal vez aquí en Costa Rica ya tener más vehículos, puntos de recarga, que hasta ahora otros países de Sudamérica o de Latinoamérica han estado incursionando, ¿verdad? ¿Qué tan importante es hacer justamente lo de hoy? Dar charlas, capacitaciones y revisar el estado de salud de los vehículos que vinieron hoy a la UCR. Ok. El gran mito, ¿verdad? O la gran pregunta que tienen los choferes de carros eléctricos es ¿cuánta vida útil me quedan con estas baterías? Entonces, nosotros lo que queríamos es empezar a construir una base de datos, una base de información que nos permita recopilar cuál es el estado real de los vehículos eléctricos aquí en Costa Rica. Es decir, por ejemplo, podríamos hacer ya estudios con tales marcas, tales modelos, ver si los kilometrajes andan en degradaciones similares, cosas que nos permita también saber y entender si el futuro de esas baterías está para dos años más, tres años más, cinco años más, incluso ver qué otros proyectos podemos hacer con esas baterías. No necesariamente cuando las baterías se degradan ya no sirven para nada, no se desechan. Hay que hacer otros estudios para evaluar el estado de salud, el estado de seguridad de esas baterías que es fundamental para buscarles otras aplicaciones. Por ejemplo, podemos tomar baterías de carros eléctricos y utilizarlas para dar energía a hogares, para carros más pequeños, para convertirlas incluso para bicis, para motocicletas. En fin, podemos buscar montones de otras aplicaciones para esas baterías y eso es lo que se llama o lo que todos conocemos como la segunda vida de las baterías, ver cómo las extendemos más. ¿Cuáles son los siguientes pasos en este proyecto de la UCR? Bien, en este proyecto de taxis eléctricos estamos a punto de poner a funcionar esos taxis. Entonces, el trabajo nuestro va a consistir que durante un año vamos a estar monitoreando los taxis 24-7 para empezar a crear conocimiento para que todos los choferes de Costa Rica, de taxis, de choferes privados, entiendan cuál es la realidad y cómo se desempeñan estos taxis eléctricos en el país. Y bueno, esta fue la primera feria de electromovilidad organizada por la UCR. No olviden suscribirse en todas las redes sociales de Ale Montero Tech en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Y además visitar alemonterotech.com. Mi nombre es Alejandro Montero. Nos vemos en la próxima. Gracias.